Estimados estudiantes del espacio académico TIC, componente personal de la política académico y curricular de la Universidad del Quindío, sean todos ustedes bienvenidos a la unidad número uno. La unidad número uno contempla la fundamentación, la fundamentación sobre estas tecnologías de la información y la comunicación que conllevan a contextualizar al estudiante con términos básicos que le permitirán apropiarse del conocimiento necesario para su buen uso, permitiéndole de alguna manera alejarse de ser un simple usuario y convertirse en alguien con las bases suficientes para su entendimiento general. Espacio de aprendizaje número uno, conceptos básicos. En este espacio de aprendizaje se explicará qué es en sí una tecnología, qué es la comunicación, qué es la información y todo ese entorno contemplado a través de navegadores, buscadores, almacenamiento en internet o la nube, también entenderemos qué son los virus, la diferencia que hay entre ofimática e informática e igualmente los sistemas, entre otros. El espacio de aprendizaje número dos, las TIC en el diario vivir, nos permitirán entender cuáles son los protocolos de comunicación IP. En esta ocasión estaremos tratando los protocolos IPv4 versus IPv6. Igualmente entender qué es el internet de las cosas y la diferencia que hay entre redes sociales y plataformas de redes sociales. Sean entonces todos ustedes bienvenidos a la unidad número uno de la STIC, componente personal de la política académico-curricular de la Universidad del Quindío. Gracias por ver el video.